¡Hola a todos! El día de hoy les traemos un nuevo video. Esta vez vamos a ver la primera historia del libro número 11 de Fazbear Fright, Prankster, o por su traducción al español, Bromista. Este video se hizo en colaboración con Lemmy, quien tradujo y adaptó de la manera más fiel posible la historia del libro. En la descripción de este video encontrarás un link a su amino. Ahí sube contenido interesante de la saga de FNAF que te puede gustar. Pero bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos con el video! La historia comienza con Jeremiah, un chico que lleva trabajando en una empresa de videojuegos por cuatro años desde que acabó la universidad. El primer año fue bien, pero en los siguientes tres habían pocas ganancias y muchos despidos. Jeremiah ya estaba a punto de enviar el currículum a otro lugar, hasta que Fazbear Entertainment compró la empresa y les encargó hacer un juego de realidad virtual. Ahora Jeremiah tenía dos razones para quedarse. La oportunidad de trabajar en un juego VR y no separarse de Hope. Hope era una preciosa chica rubia de ojos marrones que tenía cautivado a Jeremiah. Ella era una de los tres trabajadores que quedaban en la oficina, siendo Jeremiah, ella y Parker. Jeremiah no soportaba a Parker, pues este siempre le hacía bromas muy pesadas, como añadir vinagre de sidra al café de Jeremiah, haciéndole escupir el contenido por todo el ordenador. Parker soltó su clásica risa mientras le enseñaba a Jeremiah la grabación de este escupiendo el líquido. Hope se reía, sin embargo, viendo la preocupación de Jeremiah, obligó a Parker a borrar el video. Al día siguiente, Jeremiah volvió al trabajo. Durante la ducha, antes de ir a trabajar, se animó a sí mismo diciendo que Parker es un idiota, y él es un buen chico. Hope le aseguró que Parker hoy sería bueno con él, sin embargo, eso duró poco, ya que en el almuerzo, cuando Parker fue a comprar los sándwiches, le añadió a Jeremiah patatas super picantes a su bocadillo, haciendo que le ardiera la boca. Después de trabajar, fue a una pizzería italiana a una noche de trivia con sus mejores amigos de la universidad, Ty y Matt. Ty tenía una novia, y Matt estaba casado y con un bebé. Ellos animaron a Jeremiah que al día siguiente le pidiera salir a Hope, así que con los ánimos renovados y con las voces de sus amigos diciendo, ¡Pídeselo, pídeselo! Se dispuso a pedirle una cita a Hope. Sin embargo, Hope y Parker estaban con las gafas VR. Ellos le pidieron que les abriera la sala de pruebas, pues querían testear el juego en la oscura sala. Jeremiah pudo escuchar risas, por lo que empezó a rondarle por la cabeza que quizás se estaban besando o algo parecido. Le ponía enfermo, así que en cuanto salieron, este dijo que se iba a casa. Antes de irse, vio a Hope morderse el labio, algo que siempre hacía cuando estaba emocionada. Jeremiah fue directo a su cama. Su corazón estaba roto. Y para colmo, recordó algo. Mañana era su cumpleaños. Jeremiah fue al trabajo sin ánimos, pensando que todos olvidarían su cumpleaños. Pero al llegar, vio la oficina decorada con globos y un cartel que decía, ¡Feliz cumpleaños, Jeremiah! Fue al área de descanso y encontró una tarta que tenía escrito, ¡Feliz cumpleaños, Jeremy! Jeremiah está alegre por esto. Sin embargo, no había nadie allí. De repente, un altavoz le habló. Jeremiah cree que sería Parker, con una de sus bromas. Así que le sigue el juego. La voz dice haber secuestrado a Hope y a Parker. Si llama a la policía, los matará. Tiene dos opciones. Irse y vivir, o intentar salvarlos. Tiene 30 minutos. Y cuanto más tarde, más irreconocibles serán cuando los encuentre. Jeremiah dice que los salvará. Así que la voz le da un anagrama. Stinger Mood. Jeremiah logra descubrir el significado. Testing Room. Una vez allí, encuentra un regalo. Parecía un joyero. Tenía dientes humanos en su interior. Jeremiah sabía que Parker era amigo de algún dentista. En la caja había una nota. Clava tus dientes en esta pista. Dame una y haré más. Cada una igual que la anterior. ¿Qué soy? Sabiendo la pista, Jeremiah se dirigió a la sala de copias, donde allí encontró otra caja. En esta, había uñas. Jeremiah pensó que serían falsas. También había otro papel, el cual decía, solo debes seguir las luces. En el pasillo, Jeremiah encontró una hilera de luces que siguió. Esto le llevó a una sala de conferencias donde en la mesa habían tres ojos, dos marrones y uno azul. Definitivamente, estos eran reales. Jeremiah pensó que Parker podría haberlos obtenido del tercer piso del edificio que pertenecía a la distribuidora de un hospital. Quizás, ahí tuvieran órganos para trasplantes. Debajo del ojo azul, había una nota. Veo que te acercas a tu objetivo. Sigue las luces. Las luces le llevaron a la oficina del antiguo agente de relaciones públicas. Allí, había otra caja. Al abrirla, encontró dedos mutilados. Jeremiah vomitó. Y al recomponerse, vio que uno tenía un anillo de aguamarina. El anillo de Hope. Una vez investigado, vio que no era el dedo de Hope. Este era pecoso. Jeremiah había visto a Hope tanto tiempo que sabía perfectamente cómo eran sus manos. Esto le alivió. Jeremiah le gritó a la voz creyendo que era Parker que parara. A lo que esta respondió. Parece que se te está yendo de las manos. Solo hay una forma de parar. Sigue a las luces si quieres salvar a tus amigos. Jeremiah siguió hasta que encontró una llave. Luego una caja de regalo. Al ver su interior, gritó. Era una cara. La cara de Parker arrancada junto a pedazos de pelos. La voz se reía. ¿Sigues creyendo que soy Parker? Jeremiah huyó. El ascensor no funcionaba, así que bajó por las escaleras. Pero todas las puertas estaban cerradas. No le quedaba más remedio que seguir las luces hasta el sexto piso. Allí había una oficina con una tele vieja y un reproductor de video. Al darle al play, aparecieron Hope y Parker en la pantalla. Estos le deseaban feliz cumpleaños y dijeron lo mucho que les costó hacer esto. Jeremiah no podía ver la habitación en la que estaban, pero vio cuchillos de cocina y tijeras para deshuesar carne. Parker se reía sobre cómo lo habían pillado, pero ahora que tenía su sorpresa, probablemente ellos dos deberían ir al hospital. Parker de repente dejó de sonreír y dijo. Ok Parker, está listo. Da un toque. Entonces escuchó un toque. Jeremiah se dio cuenta de que no venía de la tele, sino de un armario de suministros. Algo o alguien estaba tocando desde dentro a la puerta, pero Jeremiah no podía dejar de mirar la pantalla. El video acabó con Parker tomando unos alicates y diciendo. Si nos disculpas, tenemos trabajo que hacer. Mientras soltaba una risa. Entonces la pantalla se apagó. Jeremiah estaba congelado en el sitio. Aterrorizado y confuso, mientras la puerta del armario de suministros se abría lentamente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, pueden darle un gran me gusta para apoyar al canal. También pueden comentar cuál fue su parte favorita o dar su opinión al respecto allá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte de los nuevos videos. Les recuerdo que ya está activa la opción de unirse. Con ella podrás obtener diferentes recompensas, como saludos especiales o ver los siguientes videos días antes de su publicación. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y hasta pronto. Gracias.